Hola que tal amigas y amigos que me acompañan el día de hoy. Estoy muy contenta de estar con ustedes para traerles un video más. En este caso también es de maquillaje, utilizando unos colores que quizás no podrías pensar que se vieran bien juntos. Estoy utilizando algunos colores de la temporada como lo son el morado, el dorado, el naranja y agregué un poquito de rosita para hacer esta combinación un poco más armoniosa. Así que si quieres saber cómo lograr este look, si te gusta y quieres saber un poco más detallado cómo hacerlo, aquí quédate porque aquí te dejo toda la explicación completa. Para empezar lo voy a hacer con una prebase. Yo ya apliqué mi Too Faced Shadow Insurance, pero lo que voy a hacer ahorita es aplicar otras dos bases para alcanzar a tomar un poco más de intensidad en las sombras que voy a aplicar. La primera es de Scandalous Cosmetics y es una base prácticamente blanca. Y voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar solamente en una tercera parte del párpado móvil. La segunda es un Shade Stick de MAC y se llama Red Velvet y es un color rosa. Y lo voy a aplicar en lo que sería el resto del párpado móvil, hasta la cuenca del ojo. Una vez aplicado eso voy a empezar con la primer sombra, la cual es una sombra de Victoria's Secret en un color dorado y esta se llama Gold Skull. Viene con un aplicador, lo cual me da precisión y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar en esa primer parte en donde apliqué la base de Scandalous Cosmetics. Eso para que el color dorado no cambie en sí su color, ya que muchas veces aplicando bases de diferentes colores podemos alterar el color de la sombra. Una vez aplicado eso, lo que voy a hacer es aplicar un pigmento de MAC, en este caso un color fuchsia. Y lo voy a aplicar con una brocha 239. Lo voy a hacer aplicándolo en donde apliqué ese Shade Stick Red Velvet. Con pequeños toquecitos para que la sombra no se vaya a caer en el área de la ojera. Una vez aplicado ese color voy a proceder con el color de la cuenca o el color de transición más bien dicho. Para eso voy a utilizar un color de MAC y este se llama Paradisco. Es un tono naranja con toques de dorado y un poquitito de rosita. Lo voy a hacer aplicándolo con una brocha 217 de MAC. Y recuerda que este va a ser nuestro color de transición, por lo que lo vamos a poner un poquito más arriba de lo que sería la cuenca del ojo. Y vamos a ir difuminándolo un poquito hacia arriba. El color de ese dorado se va a combinar con el dorado que aplicamos en la parte del párpado móvil. Una vez aplicado ese color voy a proceder con el color de la cuenca. Utilizando una brocha de forma en lápiz voy a utilizar un pigmento morado. Este es de MAC y se llama Grape. Lo voy a aplicar en lo que sería la cuenca. Sin llegar hasta adentro, hacia el lagrimal, solamente un poquito. Y empiezo a difuminarlo. Hacia arriba, no hacia la parte del párpado móvil. Lo que voy a hacer con esa misma brocha es halar el color desde la esquina hacia arriba. Y con la brocha 217 con la que apliqué el color naranja, el paradisco, con esa voy a difuminar. Para que estos dos colores se vayan mezclando entre sí. Y nos den ese efecto degradado. Una vez que aplicaste eso, bueno, puedes seguir con el iluminador. Para eso voy a utilizar el color Vanilla de MAC. Como sabes, es uno de mis favoritos. Y se presta porque ya ahorita ya llevamos mucho brillo en todo el párpado. Así que queremos neutralizar ese brillo con una textura mate. Nuestro siguiente paso va a ser dar un poquito más de definición a esa cuenca. Y para eso voy a utilizar una brocha low corneo de un cuarto de pulgada. Y voy a utilizar una sombra negra. Esta es Carbon y es de la marca MAC. Lo que voy a hacer con ella es que la voy a aplicar en la pura esquina de lo que sería la cuenca. Y lo voy a llevar hacia arriba. Solamente dando pequeños toquecitos para que se vaya haciendo este color un poco más oscuro. Pero quiero que se difumine con ese morado. Tomo esa misma brocha y lo que voy a hacer es delinear la línea de las pestañas inferiores conectándolo. Con la sombra dorada voy a aplicarla en lo que sería el lagrimal. Con una brocha pequeñita como la 228 de MAC voy a utilizar el color para disco. Como este tiene un toque de color dorado me va a ayudar a que se difumine bien con ese dorado que apliqué en el lagrimal. Con la brocha en lápiz voy a tomar un poquito de morado y lo voy a poner sobre ese negro que había aplicado antes. Como ves ya terminamos prácticamente con las sombras. Ahora lo que voy a hacer fuera de cámara es aplicar el delineador y para eso voy a utilizar un delineador líquido de la marca Italia. Voy a aplicar mis dos capas de rímel y en un momento regreso. Y bueno ya apliqué mis dos capas de rímel, apliqué también el delineador en la parte de las pestañas superiores. E incluso también apliqué un delineador en gel en lo que sería la línea de las pestañas inferiores. Por lo que sería la línea de agua más o menos pero no tan adentro. También apliqué pues un poquito de rímel en las pestañas inferiores. Pues es así como queda terminado el look de los ojos. La verdad es que se ven unos colores muy bonitos, es una combinación muy bonita que quizá pues no podrías pensar que se pudieran ver bien juntos el naranja con el morado. Así que esta es una opción más. Para terminar con el video solamente te voy a decir lo que utilicé en el resto de la cara. Para contornear estoy utilizando este polvo de Bare Minerals que se llama Warm. Y es así como se ve. Como rubor estoy utilizando uno de MAC que se llama Well Dress y es este de aquí. Y como iluminador estoy utilizando un polvo mineral de MAC en el Dark Natural & Shimmer que es un color doradito como este. En los labios estoy utilizando dos labiales. Uno es de la marca NYX en el color Narcissus que es un rusita. Pero como estaba muy chillante, muy brillante, decidí ponerle también este de LA Splash en el color 11-242. Que es un color más natural. Y como lipgloss estoy utilizando este lipgloss de MAC que se llama Price Petal. Con un toquecito de rosita. Así que, amiga, espero que este look te haya gustado. Quiero aprovechar para darles las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito. Si no te has suscrito y te gusta este video de maquillaje y quieres ver más videos de maquillaje. Te sugiero te suscribas. A las personas que son nuevas, que se acaban de suscribir al canal. Agradecerles que se hayan suscrito. Me da mucho gusto. Les doy la bienvenida y espero que aquí encuentren cosas informativas que les vayan a servir y que vayan a aprender un poquito más en esto del maquillaje. A todas aquellas personas que se preguntan acerca de mi embarazo, muchísimas gracias. El bebé va muy bien. Ya tenemos 7 meses. Y pues nos quedan todavía otros dos. Pero les voy a traer un video un poco más detallado acerca del embarazo. Así que bueno, cuídate mucho. Te mando un beso. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!